¡Qué felicidad! En el mundo del sol En la noche de la luna brilló Y se nos brinda por mí Con su braz Y mi cuerpo es la luna Y nunca me tocó sufrir Cómo te amo y apasiona por ser tu feliz, tus ojos bien y tu único sentado, nos adorará. Cómo te amo y apasiona por ser tu feliz, tus ojos bien y tu único sentado, nos adorará. Cómo te amo y apasiona por ser tu feliz, tus ojos bien y tu único sentado, nos adorará. Cómo te amo y apasiona por ser tu feliz, tus ojos bien y tu único sentado, nos adorará. Cómo te amo y apasiona por ser tu feliz, tus ojos bien y tu único sentado, nos adorará. Cómo te amo y apasiona por ser tu feliz, tus ojos bien y tu único sentado, nos adorará. Cómo te amo y apasiona por ser tu feliz, tus ojos bien y tu único sentado, nos adorará. Cómo te amo y apasiona por ser tu feliz, tus ojos bien y tu único sentado, nos adorará. ¡Gracias! ¡Gracias!